Zenaida Cabrera se convirtió en la mejor manicurista de santuario en la montañita Caquetá, gracias al kiosco Vive Digital. Hoy quiero contarles que gracias al kiosco Vive Digital, soy la protagonista de esta historia, que nace en mi hermoso pueblo de santuario. Yo invité a la señora Yamile, viendo la necesidad, pues que ella necesitaba un sustento de vida y yo miré que a ella le gustaba decorar uñas, entonces la invité para que mirara videos y aprendiera y perfeccionara lo que a ella le gustaba. Ella me dijo que viniera al kiosco y que hiciera cursos por internet. Ella viene al kiosco Vive Digital, mira videos, me pide que le asesore porque hay cosas las que no entiende y pues para eso estoy yo, para colaborarle y sale y se va con un conocimiento nuevo para ir a ponerlo en práctica. El beneficio más grande es poder tener el sustento para mis hijos y mi hogar. Gracias al internet ella ha mirado las nuevas técnicas que utiliza y ya no hace solo lo básico, sino que hace cosas más avanzadas. El deseo más grande es que toda la gente visite el kiosco para que aprenda como aprendí yo y que pueda tener los mismos beneficios. Pues le ha traído muchos beneficios porque esta es una comunidad muy pequeña y ella es la única persona que hace eso. Recuerda, internet a un paso de tu casa, tecnología en la vida de cada colombiano, vive digital.